Un espacio de reflexión con entrevistas e información Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro Gracias Don Jorge, buenas noches Los saludamos desde la capital del estado como siempre En su programa Entre Líneas Y los saluda de manera cordial Juan Carlos Ortiz Hoy vamos a hablar de la justicia alternativa en el estado de Hidalgo Bueno, está con nosotros Dulce Calva Hinojosa Ella es mediadora del centro de justicia alternativa Certificada internacionalmente en mediación por la agencia estadounidense USAID Buenas noches, gracias por estar con nosotros Dulce Buenas noches También está el maestro Zahid Escudero Director General del centro de justicia alternativa De la Procuraduría General de Justicia en el estado de Hidalgo Gracias Y él es presidente del colegio de abogados en el estado Gracias por estar con nosotros Gracias, buenas noches a usted y a todo su auditorio Y también está el sociólogo Agustín Tapia Tinajero Él es maestro en demografía por el colegio de la frontera norte-sur Profesor investigador del colegio de México Bueno, la justicia alternativa Yo creo que quien ha escuchado de este asunto Yo creo que quienes han necesitado ir a solucionar un conflicto Ya sea de tipo económico, ya sea de algún fraude Ya sea de un malentendido con algún vecino O con alguna persona X Se van a esta instancia justamente para llegar a un acuerdo Y poder dar solución y con ello evitar la carga Que en otros años era muy alta Para solucionar conflictos Que pareciera que no eran importantes Pero que sí distraían asuntos de otro orden judicial Zahid Escudero es el director general del centro de justicia alternativa Y él señala que del 75-80% de los casos Que se ventilan Se llegan a un acuerdo Y habla de que tan solo en el 2011 hubo 3.500 asuntos En tres sedes que son Pachuca, Tula y Tula Encino Zahid, ¿cómo está la situación? Son cinco centros, ¿verdad? En la Procuraduría General de Justicia hoy tenemos la sede estatal Pachuca Y dos regionales que serían Tula Encino, Tula Y el día de ayer, como bien se sabe, se inauguró un módulo aquí en el municipio En la presidencia Bueno, ¿y cuántos asuntos llevan en el 2011? Digo, 2012 a la fecha Bueno, haciendo un recuento global El Centro de Justicia Alternativa Fue inaugurado por primera ocasión desde agosto del 2009 Y de esa fecha hasta entonces Hemos registrado aproximadamente ya 12.000 asuntos Esto es una cantidad importante Considerando pues que solamente hoy estamos en Pachuca, Tula y Tula Encino ¿Y son controversias muy sencillas? Son controversias que en el sistema tradicional de justicia penal Implicarían delitos de aquellos perseguibles por querella Es decir, en donde puede otorgarse el perdón legal de la parte ofendida Entre ellos, bueno, obviamente hay muchos, como ya lo dijo usted Amenazas, lesiones leves, daños en propiedad Es decir, delitos patrimonales no violentos Algunos delitos contra la familia perseguibles por querella Es una gama amplia de hechos punibles que nos da competencia a la ley Esta cifra del 80% de asuntos que llegan a acuerdos ¿Se puede aplicar a los 12.000? Es correcto ¿Y qué pasa con este resto, el 20%? ¿Qué ocurre? ¿Se van a la instancia natural? Sí, como el nombre lo dice, justicia alternativa solamente es una forma adicional Al sistema tradicional del Ministerio Público De la averiguación previa en el caso de Procuración de Justicia Para la solución de un conflicto Si no llegan a acuerdo las partes Porque es fundamental la participación, desde luego, de ellos Obviamente tienen expedita las vías tradicionales Ya sea una averiguación previa O si el asunto amerita alguna otra instancia civil Puede ser también por ahí ventilada ¿De qué manera se redujo el número de casos Para la Procuraduría en estos años? ¿De manera considerable? ¿Hay alguna cifra equiparable? Bueno, normalmente la cifra directa de asuntos de justicia alternativa Implica que esas ya no fueron averiguaciones previas Sin embargo, también es importante entender que en justicia alternativa Muchas partes en conflicto ya llegan directamente con nosotros Sin haber pasado al Ministerio Público Entonces, también en un modo La justicia alternativa va abatiendo en forma paulatina la cifra negra Es decir, personas que a lo mejor dicen Yo mejor no denuncio, no litigo el caso Mejor no hago nada, no le pongo un conocimiento Y como no tenían otra opción Se quedaba el asunto sin denunciar Hoy al acudir a justicia alternativa Se toma conocimiento Y evidentemente no sería una averiguación previa cuando hay un acuerdo El problema es que no son vinculatorias, ¿no? Bueno, uno de los principios fundamentales de la mediación Que es un instrumento fundamental también de la justicia alternativa Es la voluntariedad Es decir, aquí las partes en conflicto Asumen el compromiso ellas mismas Ante ellos mismos Solamente a través de la facilitación que hacemos los mediadores Para que dialoguen y lleguen al acuerdo Y en esa virtud bien pueden no cumplir lo que asumen Sin embargo, la manera en que se adoptan los acuerdos La magia de la mediación, diríamos Permite que las partes estén muy convencidas de lo que adoptan, de lo que asumen Y el rango de incumplimiento es muy menor en ese sentido Sociólogo Sin Tapia Maestro Demografía ¿Qué tan necesario justamente por la explosión demográfica Se hace este tipo de justicia alternativa? Y viene por otro lado a sustituir a los jueces de paz Bueno, primero hay que identificar que en el estado de Hidalgo en particular Tenemos una población 50% rural Ubicada en zonas alejadas Donde no se tiene el acceso directo a un sistema de justicia formal, digamos No a las cabeceras municipales Esto ha dado que históricamente las comunidades tengan sus propias autoridades Y tradicionales además Donde el sistema de relegados que tenemos en Hidalgo Les ha otorgado un poder De ser estos mediadores, estos negociadores Para antes de llegar a este centro de justicia alternativa ¿Qué quiero decir con esto? Hay una tradición de mediación Dentro de la propia sociedad para dirimir sus conflictos Desde el interior de la familia Hasta el nivel social En localidades, comunidades o el propio municipio Por tanto es necesaria Pero además de ser necesaria Ha sido vinculatoria a toda la parte social Y ya ha existido ¿Qué está haciendo? Sistematizarse y formalizarse Y contar dos casos ¿Verdad? ¿Qué no sé contar? Es como una figura en una familia El gran abuelo O el jefe de toda una familia Que es el que dirime de alguna manera Las controversias dentro de la familia Pero aquí se lleva al ámbito social Así es En una sociedad donde todavía tenemos Una gran parte de hogares extendidos Por ejemplo Donde está el abuelo Están los hijos Están donde necesita un solo plano Pues siempre hay una figura Que es la que se encarga de esta mediación Y es un reflejo de la propia comunidad que se tiene Repito La parte de los delegados Por ejemplo Siguen siendo muy importantes Para el Estado de Hidalgo Que se ha malentendido muchas veces Porque se les ha otorgado un poder Que es usado para otros fines Pero eso no es tema de este momento Pero sí son ellos los que se encargan De llevar este ejercicio primario Y que muchas veces no llega La cifra que da el maestro Zahid Buen amigo Es importante Pero por ejemplo En Baja California Hay 70 mil casos ¿Por qué? Porque no tiene esos mecanismos internos Como sociedad Porque es una sociedad desarticulada Entonces tienen que llegar A esta primera instancia De mediación De manera oficial Bueno Un problema Que está prendiendo Las luces rojas Son Los mediadores Que no están Que no entran Al sistema Este De exámenes De control Y confianza Sin embargo Sin embargo El maestro Zahid Señala que Solo Los requisitos Que son rigurosos Es un filtro Para evitar Esta circunstancia Pero Puede darse Que muchos De los mediadores Tengan intereses Y justamente Por no Pasar un examen De control Y confianza Puedan desviar Esta justicia Alternativa Yo le pregunto A Dulce Calva Hinojosa ¿Qué se necesita Para ser mediadora Y luego ¿Cómo confiar En una persona Que no va a ser No se va a cargar De un lado O de otro O a favor De un quejoso Buenas noches De nueva cuenta Son tres preguntas Muy importantes Y las voy a dirigir A tres sentidos Primordialmente La preparación De un mediador Tiene que ser A partir De un Primordialmente Perdón De nueva cuenta La preparación De un mediador Tiene que ser A partir De un proceso De selección En el que se nos Capacita Y se nos forma Como mediadores ¿Cuál es el perfil Académico De un mediador? El perfil académico De un mediador Puede ser un abogado Puede ser un psicólogo Y es lo permitido Aquí Dentro de la ley De profesión Tiene que ser profesionista Tiene que ser profesionista Licenciatura Tiene que ser De alguna manera Tener El conocimiento De métodos alternos Previo A ver Ya ejercer Como mediador ¿Cuánto gana Un mediador Del centro de justicia? ¿Quién le paga Su salario? El gobierno del estado ¿Cuánto gana? En promedio Son Once mil pesos ¿Hay distintos Tipos de mediadores? No Es solo uno Es solo uno Bueno ¿Cómo confiar en el mediador? ¿Cómo decir Este mediador Es imparcial? Uno de los principios Fundamentales Básicos De la mediación Es la neutralidad Y la imparcialidad Nosotros como mediadores No podemos estar A favor De ninguna De las dos partes Es un principio básico No solamente Del que ejerce La mediación Sino del procedimiento En métodos alternos Dejamos que las partes Sean quienes Resuelvan La controversia Nosotros Solo somos Un puente De comunicación Entre ellos Facilitadores De la comunicación A final de cuentas Es el éxito Que tienen los métodos Alternos En la solución De conflictos Toda vez que El proveer De herramientas A las partes Para que ellos Puedan analizar La situación Ellos mismos Encuentran la solución A sus controversias Nosotros solo Les provemos De esas herramientas Que probablemente Cuando están ellos En una situación De conflicto No las logran analizar No las logran ver Desde esa perspectiva Entonces lo que hacemos Nosotros es Focalizar su atención En las formas Más prácticas Para solucionar Su situación Pero dejamos en ellos La responsabilidad Total De darle solución A su controversia El método Otro de los principios De este procedimiento Es la flexibilidad La flexibilidad Consiste en proveerles A ellos De que sean Quienes construyan La solución En este sentido Nosotros quedamos Eximidos De esa responsabilidad Toda vez que No podemos Tomar parte De ninguna De las dos En este caso Tenemos a un solicitante Y a un invitado Y desde el principio Tenemos Como base Explicarles a ellos De esta neutralidad Y de esta imparcialidad Conflicto de intereses En ciudades Como Pachuca Pues mucha gente Se conoce entre sí ¿Qué ocurre Cuando de repente Dulce es mi vecina Fue mi amiga Fue mi compañera De la escuela Etcétera Y yo Caigo justamente Con ella Como mediadora ¿Puede inclinar La balanza Este Se hizo? Puede ocurrir Efectivamente De Pachuca Y las demás localidades Son todavía Pachuca se da Pachuca se da Es muy sencillo Los mediadores Son como lo dijo La compañera psicóloga Dulce Son Muy honestos Es otro de los Atributos Que un mediador Debe mostrar Ante esa Honestidad Se dirigen rápidamente A los directivos Para pedir Que se les cambie Del asunto Ya no se pasa Se excusan Ellos mismos Dicen Abandonamos el asunto Porque yo conozco A esta persona Somos 20 mediadores En la procuraduría Y algo que el procurador Alejandro Stráfano Se ha puntualizado Es una atención Muy profesional Y dentro de todo ello Está precisamente El reconocer estas cuestiones Algo sin tapen ¿Usted quería decir algo? Sí Y como sociedad Debemos reconocer Y lo digo De manera muy seria Tener un acto De fe Hacia ellos Esto se revisó En el año pasado Cuando ¿Fue ciega? ¿Cuándo? ¿Fue ciega? No No una fe sustentada En lo que ya habló La psicóloga Lo que dice Saíd Donde hay un procurador Que viene De un instante De hechos humanos Donde hay gente preparada Y capacitada Profesionalmente Quiero comentar Que en domingo Pasado Con el centro De estudios En derecho En Monterrey Y Ava Roli Estados Unidos Se rediseñó El mapa curricular Para los centros De derecho Para tener esta capacitación Precisamente Y dentro de los cursos De capacitación Se veía Que en el nuevo sistema De justicia alternativa De penal Por ejemplo Antes de llegar A un juicio oral Se tenía que Negociar O sea De la mediación Una negociación La palabra negociación En derecho Es peligrosísima Pero en esencia Y en su pureza No, ninguna Porque esto es una negociación Finalmente Y la pregunta era ¿Confiamos en el ministerio público? Bueno, pues tenemos que prepararlos Capacitarlos Darles una base Para tener esta confianza La figura del migrador En Hidalgo Y a nivel nacional Es una figura sana Una figura que ha nacido Aún Mientras no pase lo contrario Sigue siendo esta figura Donde no se vuelve Tan corrompible En el sentido Directo Sino más que nada Un mediador Se ha convertido En esta persona Que puede dirimir Y creo que si ahí lo dejamos No pasa más De esto ¿Cómo se puede evaluar Por ejemplo A un mediador O mediadora En función De los casos Que atiende En función Del tiempo Que utiliza Para mediar O en función De que las partes Se van contentas ¿Cómo evaluarlos? Y luego El sistema De control Y confianza A ver ¿Cómo no? Como nosotros sabemos En 2008 Hubo una reforma Constitucional Muy compleja Al sistema De justicia Y a seguridad Pública En este segundo Ámbito Queda claro Que los agentes Del ministerio Público En el caso De procuración De justicia Y los peritos Deben ser sometidos A estrictos exámenes De control De confianza Los mediadores Son eso Mediadores No son ni agentes Del ministerio Público Ni son asesores Jurídicos Sin embargo En Hidalgo El procurador Recientemente Incluyó a todo El personal Incluyendo mediadores Premediadores A todos los que Trabajamos en justicia Alternativa A los exámenes De control De confianza Más allá De que todos Estos Servidores públicos Desde el principio Fueron estrictamente Seleccionados Si lo digo Con conocimiento De causa A su servidor Nos ha tocado Trabajar En la implementación ¿Cómo medir el trabajo? ¿Cómo evaluarlo? Ciertamente Hay diversos indicadores Que nos dicen Si se está trabajando Correctamente Partimos desde luego De un principio estadístico La medición estadística Simple será importante Sin embargo Es algo muy también Valioso comentar Que nosotros No atendemos Como desde luego Quien atiende asuntos Problemas No atendemos números Atendemos problemas De la gente Y en esa medida Los indicadores Pueden ser también variables Uno de ellos También es la satisfacción Desde luego De la gente Cada vez confían Más en nosotros Muchas partes Que han llegado A justicia alternativa Más allá de que reciban O no Un convenio Adopten un convenio Nos dicen Muchas gracias Por la atención Que se nos da Es un Busca la justicia La justicia alternativa Constituir un nuevo rostro Ir cambiando La sensación Social De la justicia Y sobre todo La procuración De justicia Justicia pronta Y expedita Pero realmente se da Porque muchas personas Dicen Que yo no estoy de acuerdo Con lo que está planteando La mediadora Y nos vamos Al pleito legal Nos vamos Ante el ministerio público Si Algo que pasa En justicia alternativa Decimos A ver Aquí Rápidamente Ustedes se darán cuenta Si pueden arreglar el asunto O también rápido Verán si no se puede Y buscarán la instancia Correspondiente Es muy práctico Bueno vamos Una pausa De una vez Y regresamos Al estudio Por favor Regresamos Yo quería preguntarle A los tres Sin lugar a dudas Los mediadores O mediadoras Son Un brazo Importante Dentro de La justicia Pronta Y expedita Pero ganar Un salario De once mil Los hace Susceptibles A ser Corrompibles Si La El servicio De Gracias El servicio De justicia alternativa Como todo el servicio De procuración de justicia Es susceptible Podría ser susceptible Sin embargo También es cierto Que nosotros Insistimos Al principio Cuando recibimos A una parte Solicitante Que es Totalmente gratuito Los servicios Como en la procuraduría Insistimos mucho en ello Porque Como decía al principio La instrucción Es muy precisa Y la política La mística De esto De transformar el rostro De recuperar la confianza Ciudadana En estas nuevas formas De trabajar Los problemas penales Implica precisamente Tener muy claro Que hacemos A donde vamos Que Principios Nos rigen Y además de que Bueno Vale decir también El procurador Nos ha insistido mucho En que el rostro se cambia Con todos estos detalles Que son muy significativos Que no son Que no son suficientes Porque Si vamos a Por ejemplo A un juez Que se supone Que es la máxima instancia Dentro de la pirámide De justicia Y es fácilmente Corrompible Ustedes que son La primera mano Para dirimir Un conflicto Pues con mayor razón A ver Este Mediadora Dulce Carva Sánchez Gracias De nueva cuenta Hago hincapié En los principios Que rigen El procedimiento Hay otro principio Que se llama Honestidad Parte de La labor Que nosotros Hacemos Como mediadores Es predicar Con el ejemplo Es parte También De los criterios Que a nosotros Nos formaron Como mediadores Es un cambio En el estilo De vida Yo recuerdo Mucho Las palabras De la persona Que me formó Como mediador Y me dijo Es aprender A cambiar El estilo de vida Y aprender A que si tú Vives Con los métodos Alternos Puedes Compartir A las personas Los métodos Alternos Si yo aparto De que soy honesta Perfectamente Puedo compartirles A los demás Y enseñarles Herramientas Para que ellos Puedan conducirse De forma honesta Si yo les pido Que tengan veracidad En el relato Que me otorgan Cuando van a un procedimiento De mediación Y yo no soy veraz En lo que digo No hay una congruencia Definitivamente Hablamos mucho Y si puedo entender El que En alguna parte De la población No exista La confianza Pero es parte De la persona Que vaya Y experimente El método Nos ha tocado Muchas personas Que salen de ahí Salen Manifestándonos La gratitud No solo Por el hecho De resolver La controversia La gratitud La manifiestan Desde la entrada Es diferente La cara Que tiene Justicia alternativa Al recibir a la persona Con un buenos días Buenas tardes Escuchar la situación Que muchas veces Por la carga Del ministerio público A veces Por tener Tantas cargas De averiguaciones No se puede dar El mismo trato A las personas Sin embargo Regreso al punto En el cual Recibe la pregunta ¿Cómo tratar De que esta honestidad No se desvíe? ¿Cómo tratar De que el mediador Sea siempre honesto Y vaya siempre Ayudarles a las partes A solucionar su conflicto? Va más Va más allá De ser solamente Un profesionista Va más allá De saber Y de vivir Con ese estilo de vida Es parte De nuestra formación Es parte De nuestros criterios Y es parte De lo que nosotros Enseñamos a las personas Bueno Esto solamente Quiero decirles Que muchas veces Los jueces Juran Impartir justicia Y luego la venden Bueno Tenemos que ver Que hay una pirámide De poder Totalmente Que no se puede dar Sin embargo En esta nueva figura Y le tomo la palabra Hace un rato Todavía no Sin embargo Va a ser más difícil Que sea una agencia Corrumpible Por los perfiles Que se tienen Y se manejan Y que hoy estamos viendo Hay que creer en ello Exactamente Hay que creer en ello Por creer Sin embargo Pueden ser susceptibles Si Es un sistema Que ya está en este camino Que está validado Sin embargo Tenemos que trabajar Para que no lo sea así Y yo lo que conozco Desde la sociología Lo que he visto Es que esta instancia Es un nuevo espacio Un nuevo espacio Que no tiene Estos Alambres de poder O de recursos Porque no se maneja Precisamente Eso Es una instancia todavía De buena voluntad Que se está viendo ahí Cuando ya se involucra Una pena Cuando se involucra Ya el recurso Dinero Intereses Pues es cuando Son estos agentes Los que activan Esta corrupción Justamente La sociología Del mexicano Y del hidalguense Que tampoco está Ajena Ajena Es hablar El asunto Cueste lo que cueste Así es Y si yo tengo Una controversia Con mi vecino Desde muchos años Y no hemos podido Llegar a un arreglo Yo quiero Que él pague Lo que yo supongo Que me hizo O lo que yo supongo Que se merece Y en muchos Aspectos Hay quienes Hasta Dan dinero Para que Puedan voltearse Las cosas Y eso es Muy difícil Porque cuando Llegan con los mediadores Generalmente El que acusa Va con una carga Emocional Que quiere Ver encerrado A la persona Esta Detrás de las rejas O quiere Que se le resarsa Cualquier Este Daño patrimonial Y es muy difícil Pero a veces No se llega Necesariamente A la corrupción Se llega A esta Sesión de poder En una calle Una privada Donde levanto Una barda Que no tengo que levantar Pues yo espero Que me den la razón Porque además la tengo Pero la otra parte También tiene Su razón Entonces nos vamos Justamente A estas instancias legales Y agotarlas O sea No hay otra cosa La parte cultural Se tendría modificando Poco a poco Con gente capacitada Con gente que tenga Esta ética Precisamente A nivel curricular Con deontología Dentro de cada materia A nivel transversal Pues es un proceso Recordemos Pero este espacio Es precisamente Un lugar Donde se puede lograr A esto Puede ser Hasta ejemplar De que si se puede tener Nivel de corrupción Al mínimo Este ¿Tú querías decir algo? Sí, yo creo que Desde la creación De un sistema De medios alternos Viene ya dada La Prácticamente La eliminación De cualquier forma De corrupción ¿Por qué lo digo? Diferenciemos Los conceptos Resolución de un conflicto Y solución de un conflicto En la resolución Es un tercero ajeno Con poder de imperio Que aplica una ley A través de valoración Probatoria Después de un proceso Que decide Resuelve Cómo debe imperar Un caso Cómo debe concluir De esa manera Ciertamente Se pueden involucrar Agentes externos Que conlleven A alguna cuestión De corrupción Sin embargo La solución Es distinta La solución La tienen las propias partes Ellas deciden Ellas adoptan Los acuerdos Y en esa medida Queda excluida Alguna intervención Fuera de lo que Nosotros hacemos Hablando pues obviamente De la mediación Como tal Entonces creo que De origen Viene bien bien Configurado este sistema ¿Qué pasa con la delincuencia Organizada? Si una persona Se dedica Al tráfico De estupefacientes Yo vendo Un inmueble No me lo quieren pagar Voy con justicia Alternativa Y digo Oye Dile que me pague Pero sabe Que yo me dedico A la delincuencia Organizada Y puedo presionarla ¿Qué pasa En esos casos? El mediador Se excusa El mediador Dice No puedo seguir Hay un principio También De justicia Alternativa Y sobre todo La mediación Que es la confidencialidad Todo lo que sucede En la sesión De mediación Tiene ese carácter El mediador No puede ser llamado Y no son públicos No son públicos No hay audiencia No hay pruebas No hay testigos Solamente son sesiones De diálogo constructivo Restaurativo El mediador Debe guardar Todo sigilo Secrecía No puede ser llamado Como testigo De todo lo que se ventila Por los hechos Que originan la mediación Sin embargo Si dentro de la sesión A lo largo de ella Se percatare De la posible comisión De un delito Perseguible De oficio Tiene el deber De denunciarlo Ante el ministerio público Porque son hechos nuevos Ajenos Por los cuales Se está mediando Afortunadamente Hasta hoy No hemos tenido Un caso de estos ¿Y tiene que ser en ese momento? ¿Lo tiene que denunciar en ese momento? Tiene que ser ahí De suspender la mediación Porque se están involucrando Cuestiones ajenas Que interrumpen Incluso Los principios Que conllevarían A un acuerdo Y bueno Tomar las medidas Administrativamente adecuadas Y jurídicas Bueno Insiste en la pregunta ¿Cómo medir La eficacia o eficiencia De los mediadores? Bueno ¿Por casos resueltos? Si Si tenemos una Llevamos un control estadístico Del caso De los casos capturados De los casos asignados En cuantos Primero En cuantos llegan las partes Lleva a cabo sesión Y una vez que se llega a mediación Cuantos acuerdos se adoptan Y de los acuerdos que se adoptan Cuantos fueron cumplidos Ciertamente hay un seguimiento Y mensualmente Se rinde un informe Para justificar Esta inversión Generalmente ¿Qué tiempo tarda Un asunto? Por ejemplo Yo llego con una controversia Me siento Con la mediadora ¿Cuánto tiempo? En promedio Podemos hablar de tres semanas Vamos a una pausa Y lo hacemos con ustedes ¿Qué está diciendo El sociólogo Agustín Tapia? Que si se requieren Este Medidores Para poder Evaluar A los mediadores Sí Es una instancia nueva Relativamente nueva Que está construyendo Precisamente Una información Que dice algo Con información La cual apenas Se está construyendo Y un indicador Se construye A partir del resultado No podemos decir Que por una cantidad Que pase de 10 mil 15 mil No, eso no puede ser Porque son diferentes Formas de atender Y muchas causas Exactamente No podemos decir Que por el tiempo De dos horas Tres horas No, no Yo creo que se debe de ver Con un espíritu Cuasi empresarial De satisfacción Del cliente Recordemos Que hay personas Que se van No con el fallo A favor Pero se van contentas ¿Por qué? Bueno, porque llegó El nivel de comprensión El mediador Hizo su trabajo Ok, ya Yo cedo Y me voy Porque no pasó A mayores Entonces La función O lo que debe de seguir En este momento Es comenzar A hacer un análisis De toda la información Que está generando Para generar Nuestros indicadores Y cuando se nos pregunta Y decir Ah, este indicador Nos dice El tiempo Que da una solución O el tiempo Que nos da un problema O la forma Que se vienen dando Estos procesos Que no es difícil Y creo que ya estamos En ese nivel De poderlo De poderlo hacer O sea, mi formación De demógrafo Me lleva Intermediablemente A evaluación A evaluación Sí, sí, sí Y sin olvidar La parte cualitativa Que es lo que maneja Precisamente El mediador El mediador Tendrá que dar Su dictamen Cualitativa Simbólico De este mismo dato Que se puede generar Pues sí, porque también Podemos ir con el mediador O mediadora Y decir Bueno, usted y yo Nos arreglamos Y ya Y entonces el mediador Dice Ya se arreglaron Pero saliendo Digo, ¿sabes qué? No me convenció Y voy y presento mi denuncia Así es Y ya no Ahí se perdió Justamente ese valor ¿Puede ocurrir eso? La mayoría de las veces Dejamos Que las partes Solucionen Su controversia Hace un momento yo comentaba No puede existir Y a final de cuentas Es una responsabilidad De ellos La resolución Precisamente por eso Parte del procedimiento Es proveerles a ellos De las herramientas Para que sean ellos mismos Quienes propongan La mejor forma De solucionar la controversia El conflicto En cuestión Este proveer de herramientas Hace que los casos Sean los menos La mediación Trabaja también mucho Con la forma de pensar De las personas Si hablamos de personas Hablamos de que todos Somos diferentes En ese sentido Obviamente va a haber personas Que pueden cambiar De un momento a otro Estamos hablando también Si trabajamos con emociones Pues las emociones varían Son diferentes De persona a persona Los pensamientos Las ideas En este sentido Es que se puede dar Una variación Sin embargo El procedimiento Como mediación Que es lo que manejamos Primordialmente En el centro Trata de hacer Que estos sean Los menos casos Y no depende Del trabajo del mediador Depende como hace un momento Lo referí De la forma De las personas La forma de pensar La forma de ser La forma de actuar Como usted hace un momento Lo refería Puede ser que yo ahorita Le digo que sí Y cuando salgo Digo no Y ni siquiera Le doy conocimiento Al mediador Ni siquiera Le doy conocimiento Al centro de justicia Alternativa Simple y sencillamente Me voy Dejo pasar A lo mejor Un tiempo Y lo hago Ahora ¿Qué necesario Es que La resolución Por vía De la mediación Sea vinculatoria? Por sí misma Los medios Por sí mismos Los medios Alternos Al ser alternos No podrían ser Vinculatorios El principio Esencial Es la voluntariedad Sin embargo En el nuevo sistema De justicia penal Se incorporan Medios intraprocesales De solución De conflictos Alternos Al juzgamiento Como van a ser Los acuerdos Reparatorios Y la suspensión Del proceso A prueba También allí Se generan Acuerdos Que si no se cumplen Bueno las partes O la parte Que no lo cumple Sufre la consecuencia De que se reinicie El procedimiento Penal En contra de él Normalmente va a ser El imputado El que no cumpla Porque él es El que asume En principio Reparación del daño Obligaciones Etcétera Pero ciertamente Los medios alternos Al ser solo alternos Implican Voluntariedad Ahora Ustedes nada más Están viendo Los asuntos De tipo civil Y penal también Solo penal No civil No civil En el sistema De justicia alternativa Del estado de Hidalgo Existen dos vertientes El de la procuración De justicia Que lleva asuntos Estrictamente penales Y el del poder judicial Del estado Que lleva asuntos Civiles Mercantiles Del derecho Familiar como tal Y algunas otras Otras cuestiones Y hay posibilidades Que abarquen Otros campos Por ejemplo Laboral Y el civil Bueno Nosotros No por ser solo Procuración de justicia Pero en otras instancias Sí Bueno Por ejemplo En la materia laboral Originalmente ha existido Ya una forma alterna Principal Que es la conciliación Previa Al proceso Laboral Sin embargo No está bien enfocada Creemos Habría que darle un giro Modernizar Esa famosa conciliación Como principio Paustín ¿Qué quieres decir? Sí Le tomo Como te dije un rato Es necesario Modificar nuestras currículas Y preparar a los estudiantes En materia laboral De otra forma Y más aún Con las reformas Que se vienen dando En materia penal Lo mismo Estas instancias De Estados Unidos Y de México Han tratado De establecer Los nuevos contenidos Que deben tener El instituto En derecho Para poder abordar Justamente Estas nuevas Formas De impartir justicia La parte laboral Yo puedo ir A la junta local Igual Llegar a un acuerdo Y decirme saliéndome Es lo natural Que decía la psicóloga Sin embargo Creo que lo importante Aquí es Empezar a identificar Qué es lo que hace falta Para poderlo Llevar a cabo En el estado de Hidalgo Solo dos universidades Han sido Preparadas Capacitadas A sus docentes Para modificar Su plan Su malla Curitura Su plan de estudios Sí Y esto fue En el miembro pasado Entonces tenemos que comenzar A esto que dicen Los expertos Ahí Y la psicóloga Comienza a llevarlo A todos los espacios Para poder tener Un idioma Igual Para poder Estandarizar Estandarizarlos En ese sentido Bueno Pero Por ejemplo En algunos casos Generalmente Los que son Ofendidos Quieren A veces Llevar las cosas Al extremo Y muchos Y muchos No saben Que un juicio Puede ser un volado Igual puede Beneficiar Los que afectarlos Y puede darle Inclusive La vuelta Al caso Y muchos En muchas ocasiones El ofendido El ofendido dice No Yo quiero Castigo Las sociedades Normalmente Estamos acostumbradas A aspectos vindicativos Es decir Cuando hay una lesión Una ofensa Buscamos castigo Represión Y antes que ello Es importante Saber Que En lo primero Que las personas En conflicto No están de acuerdo Es en un acuerdo Eso es cierto Sin embargo Cuando la mediación Empieza a permear Socialmente Se va entendiendo Que esta es transformativa Es decir Va transfiriéndole A las partes En conflicto Una manera diferente De administrar El conflicto Y entender con ello Que no solamente A través del castigo Y la represión Es como puede abordarse Correctamente El problema Sino muy por el contrario Violencia Represión Puede generar Mayor violencia Mayor represión Menos satisfacción Por lo tanto La mediación Por el contrario Tendría la ventaja De transferir Como ya dije La responsabilidad De las partes De asumir Una actitud transformativa Una manera diferente De trabajar Con el problema Y eso Se lo tiene que Se le tiene que ayudar No lo hacen ellos mismos Por tener el conflicto No, no, no Requiere un facilitador Un mediador Que los conduce Un psicólogo ¿No? O el abogado Que lo hace Y mira En pleitos muy largo Y más vale Un malar Es como un pleito Vamos a otra pausa Y regresamos Bueno Somos una sociedad Violenta Eso nadie lo puede negar Por naturaleza Además Y en muchas ocasiones Lo que yo acuerdo Puede ser que El contrincante Lo rechace Pero además Siempre habrá Alguien que le diga No Estás mal Se aprovecharon de ti Este Se equivocó La mediación Tú defíndete Tú tienes derechos Etcétera 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 Y es cuando Justamente Esta mediación Se viene Se cae ¿No? En ese sentido Cómo justamente Amarrarla Para que ya no Se convierta Un asunto En mediación En un asunto Este Justamente En el En los ministerios públicos Porque es muy difícil ¿No? Este es convencimiento Parte de La labor del mediador También es Proveer A la población En este caso De información De cómo trabajan Los métodos alternos De cómo ellos Pueden encontrar En la mediación Una solución Para su conflicto La labor del mediador También es acudir A las mesas Del ministerio público En este caso Aquí en Pachuca Aquí en Pachuca El ministerio público Hospital general Seguridad pública Estatal Está también CABIT Y proveerles De información a ellos Vamos a ese lugar Y cuando una persona Va a iniciar un procedimiento Que sea susceptible De mediación Se les plantea Se les provee De información Para que ellos decidan Y ellos ahí Tienen las dos opciones Pueden iniciar Su averiguación Previa en ese momento O pueden optar Por el procedimiento ¿Y no pueden llevar Las dos? De manera alterna? También Se puede hacer Si ellos En el momento Hace un momento Refería yo La emoción Es muy importante Al momento Que existe un conflicto La persona Está muy molesta La persona Puede estar Muy enojada Puede estar Muy contrariada Lo que hace es Si ellos están Molestos La emoción Va a nublar La razón Ellos no van A poder decidir No van a tener Conciencia De lo que están Actuando en ese momento Entonces Probablemente en ese momento Decidan iniciar Su averiguación Previa Pero si existe La posibilidad Dentro de la ley De justicia alternativa Existe la posibilidad De que una vez Iniciada la averiguación Previa Si ellos deciden Solucionarlo A través de un método Alterno Lo pueden hacer Se solicita A través de un oficio Vía ministerio público Hacia justicia alternativa Nosotros tomamos Conocimiento Del caso Podemos llevarlo A un procedimiento De mediación Y dentro de la mediación Ellos pueden otorgar El perdón Para una averiguación Previa Bueno Zahid Escudero De estos 12.000 casos Que ha atendido Este centro De justicia alternativa Generalmente ¿Por qué son? Primordialmente Lesiones leves Accidentes Y daño en la propiedad No, lesiones entre partes Un pleito en la calle Un pleito Y riñas Desde luego delitos menores Se certifica Médicamente A la parte Agraviada Que nosotros le llamamos Solicitantes Son partes interesadas A nosotros Y algunos otros más Pero todos perseguibles Por querida Se hace una calificación Jurídica provisional Del hecho Y en ese sentido Es como nos damos La competencia Hay casos Perseguidos de oficio Como hoy Precisamente Nos llegó un dictamen Y pues obviamente Rápido se transmite Al ministerio público No es Por el momento Que no entre en vigor El nuevo sistema De justicia penal Solamente es De querella Los de querella ¿Qué pasa con los jueces de paz? Normalmente Los jueces de paz Se incrustan En el ámbito municipal Y que mayor Mayoritariamente Atienden problemas Vecinales ¿No? Conflictos comunitarios ¿También van al ámbito De la media? Muchas de las ocasiones La diferencia Con nosotros sería Que nosotros Si otro daríamos Garantías jurídicas A las partes Si llegan a un acuerdo Por hechos Que pueden ser Constitutivos de delito Y se otorgan El perdón O renuncian A la formulación De la querella Jurídicamente vale Lo que hacemos Ahí en ese sentido Si llegan a un acuerdo Por fuera Y la persona No está satisfecha Y formula una querella Ante el ministerio público El otro jurídicamente No puede decir Oye pero ya acordé Contigo en otra instancia Porque no era Precisamente Del sistema De procuración De justicia Yo por ejemplo Como titular del centro Valido convenios cumplidos Para impedir ya Un ejercicio de la acción penal Porque también soy agente Del ministerio público Para todos los efectos legales A que haya lugar Como lo es el procurador Los subprocuradores Los directores A ver si yo tengo Un accidente Me golpean En el automóvil En la unidad Llegamos a la mediación A la reparación Del daño Firmamos Y suscribimos Un convenio Pero Este Saliendo de ahí El señor dice Sabes que no te voy a pagar Este convenio Ya lo puedo yo llevar A la Al ministerio público Pues no No causa efectos Bueno El ministerio público Muchas de las veces Se investiga Ya fue sometido A la justicia alternativa Este caso Y nos pide constancias De la carpeta de mediación Es un referente Sobre todo Para la cuantificación De la reparación Del daño Como tal De lo que yo pido De lo que yo pido Sin embargo Es importante También entender La confidencialidad Vuelve aquí A tomar vigor No puede servir Lo que se reconozca En mediación Como un elemento En la averiguación previa Tendría el ministerio público Que investigar nuevamente A partir prácticamente De cero Todo lo relacionado Con el hecho oponible A lo mejor dañan La propiedad de las elecciones Culposas Por tránsito vehicular ¿Verdad? Pero es cierto esto Que debe mantenerse Una confidencialidad De lo que hacemos Los mediadores son O las mediadoras son Mayoritariamente mujeres U hombres Mujeres Mujeres ¿Por qué? ¿Por qué el perfil de mujer? Simplemente ¿Tiene más confianza en la mujer? El proceso de selección Menos A seleccionar Los más 20 mediadores Y mediadoras Y mediadores más aptos Y efectivamente Se someten a un examen Fue un examen ¿De oposición? Sí Y del Consejo de Participación Ciudadana De la Procuraduría Que intervino En el 2009 Que se lanzó la convocatoria En un trabajo Muy, muy transparente ¿Cuántas preguntas son Para pasar el examen? Bueno En realidad Fue un sistema De selección Previo No hubo un examen Directo de conocimientos Porque la convocatoria Fue para formar Mediadores Más bien Ahí en el proceso De formación De mediadores Que duró dos meses Intensivo Es como pudimos Seleccionar Los 20 finalistas A las y los 20 finalistas Ahí falta un indicador Efectivamente Pero estamos Con la información Y es cuestión Instrumentarlo Precisamente Igual que sean mujeres No creo que sea Una mera casualidad No, claro que no Entonces La parte de la mujer Dentro de esta capacidad Que tiene mayor que los hombres De administración De análisis Ya que son menos corruptas Que si existen Esos indicadores En la encuesta nacional De corrupción Que se venía dando Aparece que la mujer Es menos susceptible Es corrupta Aunque ya también está A larga pero bueno Menos susceptible No tiene nada que ver Un indicador con otro O sea Es todavía abismal Y no es el hecho De que sea mujer Sino el entorno Donde está la mujer Donde se desarrolla Exactamente Entonces yo creo que por ahí Ya podemos empezar Y si Ocupando un sociólogo Pues ya estamos aquí Listos para eso Bueno pero también Están dentro de las instalaciones De la Procuraduría ¿No? A un costado A un costado Que también llegar A las instalaciones De la Procuraduría Por si son deprimentes ¿No? Entonces llega uno Y va con esa carga También adicional Y perdón Es parte también Del modelo Del nuevo modelo De justicia En el Estado Cambiarle la cara Para que las personas Vean De hecho Las instalaciones De justicia alternativa Están en un edificio Que no está dentro Del edificio De Procuraduría Está a un costado Pero las instalaciones Son diferentes Desde la entrada Ellos tienen Un área Para esperar ¿Por qué son diferentes? ¿Qué tienen de diferentes? El espacio El color El color Influye mucho ¿Hay música ambiental? Puede haber música En este caso Aquí en el centro No hay música No hay música Pero si tienen Una sala de espera Donde hay Un espacio Bastante cómodo Donde hay Iluminación Donde hay Ventilación Donde hay Un espacio Que les provee Para que ellos Se puedan relajar Puedan estar tranquilos También hay Una estancia infantil En el caso De que las personas Vayan acompañados De sus pequeños Los pequeños Se van a la estancia infantil Hay una psicóloga Que es especialista En esta área Y se encarga De darle cuidado A los pequeños Para que también Ellos No tengan Esa preocupación Por de alguna manera Estar al pendiente De sus pequeños Y eso también Quite la atención Para que ellos Puedan focalizar Toda su atención En la solución De su conflicto No hay elementos Ministeriales o policíacos Que puedan En un momento dado Intervenir Si cuando llegan Las partes Todavía Se acentúa Más el conflicto Y pueden llegar Hasta los golpes Bueno Tenemos seguridad Desde luego Sin embargo En justicia alternativa No interviene No figura nunca La policía Y menos Hablando de la policía Ni la investigadora La ministerial No investigamos Lo único que investiga Es el ministerio público Es otra de las ventajas Para que las partes Tengan mayor confianza No quiere decir Que esto esté mal Sin embargo Volviendo un poco A lo anterior Yo quisiera insistir Que justicia alternativa Es una unidad administrativa De la Procuraduría General De Justicia No es ajena Absolutamente Es Procuraduría Pero en un modelo De medios alternos De manera que No podríamos aspirar A cambiar el rostro De este sistema De Procuración de Justicia En general Con solo una parte Esto responde a un todo A un programa estatal De Procuración de Justicia Que ha concebido El procurador Alejandro Straffon Con base en el plan Estatal de Desarrollo Del gobernador Licenciado Francisco Olvera Que tiene muy claro En su eje 4 La necesidad Y por lo tanto Las ventajas De ir abriendo Los espacios De justicia alternativa Como una manera democrática De resolver conflictos De resolver conflictos Es decir Donde se hace Participación social Ciudadana Hacia este sistema Y no al revés Que uno le diga Que haga Sino ya las partes Van interviniendo más Y diciendo Queremos hacer esto Para solucionar Nuestro propio conflicto Porque es de ellos ¿Verdad? Por eso no podemos Quedar nosotros Aislados Sino muy por el contrario Estamos perfectamente Adminiculados Con todo este programa De todas las áreas De la Procuraduría Porque la percepción social De la Procuraduría Como ente No es buena Si estamos de acuerdo En eso Hay resultados Hay estudios Desde luego Que no pueden ser Desde luego No son favorables Desconocidos Y precisamente Ahí está el reto A través de este nuevo De esta nueva forma A través del cambio Del sistema de justicia penal A nivel integral Es como se va a lograr Abatir Esos índices De desconfianza Un gran paso Ha sido justicia alternativa Pero no es lo único En la Procuraduría De Hidalgo Lo decimos muy claro Hay nuevos modelos De atención a víctimas Por ejemplo Que es una parte Muy importante Fundamental También esencial Para cambiar este rostro Hay áreas Con perspectiva de género Recientemente Con la llegada Del Procuraduría Y del señor Gobernador Se creó la Fiscalía Para la Atención De Delitos de Género Lo cual no teníamos Ningún antecedente Sobre ello Y también la Fiscalía Para la Atención De Delitos de Trata De personas Que todo visto Como un sistema Como un todo Porque no pueden ser Las cosas vistas En forma aislada Sino como un todo Es como nos va a llevar A lo que busca Lo que exige Válidamente la sociedad Bueno En un futuro Van a abrir Nuevas agencias Busca el propio Plan de Desarrollo Y el Programa De Procuración De Justicia Estatal Busca expandir Ayer se inauguró Como decíamos al principio Un módulo De Justicia Alternativa En el municipio Porque va a tener gente In situ Sin que se tenga A trasladar Hasta las instalaciones Todos sus problemas Las instalaciones de nosotros Pero la idea es A medida que haya recursos Que los presupuestos Se permita Extendernos En todos los distritos Judiciales Con la llegada El nuevo sistema De Justicia Penal Que tenemos De acuerdo a la constitución Hasta el 2016 Seguramente estaremos Abarcando todo el territorio Es legítimo Que esto sea así Pero no En este año No tienen contemplados En este año No está contemplado Pero si tenemos Ya los planes Obviamente las instancias Federales Que financian Proyectos de esta naturaleza Nos están ayudando Ya a ser Un plan rector De implementación De todo este nuevo sistema En cuanto a personal Mediadoras O mediadores ¿Cuántos más Están capacitando? ¿Van a lanzar Alguna otra convocatoria? Seguramente sí No tenemos previsto Tampoco este año Este año no Hoy estamos trabajando Veinte mediadoras Y mediadores Distribuidos en los tres distritos Y en la presidencia municipal ¿Están trabajando Nada más dos turnos O tres turnos? Nosotros atendemos De lunes a domingo Nunca descansamos En el caso de Pachú ¿En qué horario? De lunes a viernes Trabajamos de ocho y media De la mañana A nueve de la noche Corrido Tenemos guardias En Tulancingo y Tula Trabajamos también De lunes a viernes Pero de ocho y media A cuatro y media Y los sábados también De nueve a tres Dado que es un distrito foráneo Todavía el sistema No nos ha obligado A generar turnos mayores Bueno Por lo que se ve La respuesta ha sido positiva Por parte de la población Cada día Está permeando más Esto es la sociedad Sin duda Esto es lo que nos alienta Y esto es lo que tenemos Siempre presente Que la sociedad Sea al final de cuentas Para ella está dirigido esto Y que esté satisfecha No podemos decir No hay sistemas perfectos Desde luego Reconocemos Siempre cuestiones Pero en el camino Son perfectibles Todo es perfectible Y en el camino Se va solucionando Porque echamos a andar Este centro con recursos Y con talento propio Esto sí debe resaltarse también Por lo tanto En la medida en que Las cosas Las cuestiones van surgiendo Se van también atendiendo Y somos muy flexibles Y muy maleables Siempre Con lo que la sociedad Quiere y lo que espera Agustín Tapia Sociólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México ¿La sociedad Cree que pueda En un momento determinado Adoptarlo como un sistema Muy efectivo de justicia? ¿O solamente es una Alternativa Y a veces Es una alternativa Es que no quisiéramos Llamarle No tan buena De que puede Lo puede hacer Hay factores Que no lo permite Este momento Pero de acuerdo A la idiosincrasia Sí O sea Sí se puede Pero mientras tengamos Todavía Medios de comunicación Donde se haga una apología A la violencia Todos los días La carga de violencia Exactamente Es el handicap En contra que tiene Esta posición alternativa ¿Por qué? Porque es lo que estimula Una emoción De estas personas Una sed de venganza Así es Efectivamente Mientras no tengamos Nuevos héroes Si no tenemos A quien seguir Pues nos seguiremos Viendo aquellos Cuates que tienen Novias guapas Que están en En el encuentro Organizadas Exactamente Todos los días Todos los días Vemos que eso es lo que Sucede Es lo que se está Validando Creo que debemos De comenzar a cambiar Ese consumo cultural O ampliar el consumo cultural Hacia otras cosas Hablaban de la equidad De género Hablaban de la justicia Por género también Estos espacios Que antes De esta ley De víctimas Que ahora Sonado esta semana Ya estaba en Hidalgo Un esfuerzo importante Pero que debe de ser Promocionado La gente debe saber Qué es Hablábamos de los colores De los espacios Ahí me gusta mucho Ver los edificios De alternativa Porque son agradables Verlos Que amativos No, y son agradables Reflejan tranquilidad Bueno, pues empecemos A hacer la promoción Compitamos Contra la apología De la violencia Para una apología De la tranquilidad Y de un espacio Donde se puede mediar Creo que hace falta Este trabajo Como gobierno Como gobierno Como medio de comunicación Y hacer un trabajo Colectivo Donde simbólicamente Tengan el peso Que tiene la otra obra Que tenga la otra edad ¿Cuál sería el eslogan En este caso De la justicia alternativa? Obviamente no va a ser Ojo por ojo Diento por diente ¿No? Pero ¿Cuál sería el eslogan? El eslogan es Ahora la justicia Más cerca de ti En otros estados Por ejemplo En Baja California Hablan de justicia Por acuerdos Al final de cuentas Es justicia democrática La justicia Está más cercana A la gente Más rápida Más transparente Y son las partes Quienes Y son las partes Fijan Así es Las controversias La solución La solución Y al final también Es cierto Que la justicia alternativa Responde a un sistema A un esquema De derechos humanos Esa también es una Cuestión primordial En la justicia penal Tenemos un procurador Que fue presidente De la comisión De los derechos humanos Ocho años Y tiene más que claro También Esa parte Que la procuración De justicia Debe atender Por esa razón Justicia Ahora la justicia Más cerca de ti Bueno Pues muchas gracias A Dulce Calva Sánchez Mediadora del centro De justicia alternativa Certificada más Internacionalmente En la mediación Por la agencia Estadounidense USAID Muchas gracias Buenas noches Gracias Y gracias por el espacio Porque a través De estos espacios Es como podemos Dar a conocer A la sociedad De estos medios Y convencerlos Y en la medida Que se nos permitan Estos espacios Es que también Nos vamos a dar a conocer De una mejor manera Gracias Nos faltó traer un caso De algunas de las partes Que hayan resuelto En los últimos días Próximamente Lo vamos a hacer Para que ellos digan Su testimonio Gracias al maestro Saíd Escudero Director general Del centro de justicia Alternativa De la Procuraduría General de justicia En el estado de Hidalgo Gracias licenciado Decir al amable auditorio Que en la procuraduría Se está trabajando Con mucho ahínco Yo soy abogado penalista También Pero creo en los medios Alternos como nunca Acérquense a nosotros Es muy importante De recibir asesoría Conocer Y atreverse a dar el paso Que a veces no queremos dar Como sociedad Necesitamos aliados Y es la sociedad Ni más ni menos Gracias Y gracias también Al sociólogo Maestro en demografía Por el Colegio Frontera Norte Y profesor investigador Del Colegio de México Agustín Tapia Tinajero Muchas gracias Muchísimas gracias Y retomo una palabra mágica Que ha manejado Mato Saíd La democracia Estos eventos Estos sucesos Son fenómenos De ser democráticos No como adjetivos Sino sustantivos La cultura política La cultura democrática Debemos de mejorarla Y retomarlas a ciudadanos No es de mayoría Sino es de ciudadanos Participativos Es llevar la justicia Por medio de los ciudadanos Gracias Bueno, pues muchas gracias A Jorge Martínez Que estuvo en los controles Aquí en Pachuca Allá en Tulancingo Don Memo Ortega Y a quienes hicieron posible La transmisión por televisión Vía internet José Velasco Y Sergio García Gracias Nos despedimos Y nos vemos en otro programa Entre Líneas Y buenas noches NQ y Ruta Presentaron Entre Líneas Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro Te esperamos En nuestra próxima emisión ¡Gracias por ver el video!